En la Olimpiada Mundial de Robótica realizada en Nueva Delhi, India, quedaron demostrados el aprendizaje, los conocimientos y herramientas que las hermanas Yaretzi y Michelle Rivera Villarroel adquirieron en el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, el IEMS. Las exalumnas del IEMS, plantel Felipe Carrillo Puerto de la delegación Iztacalco, aseguraron un lugar en la competencia internacional después de haber obtenido el segundo puesto de la fase nacional de la Olimpiada celebrada en Monterrey, Nuevo León, en septiembre pasado. Al principio nervios, pero es una experiencia muy padre. Durante la competencia, los participantes tienen dos horas y media para ensamblar su robot con materiales Lego y programarlo para que resuelva un desafío de acuerdo con la categoría en la que se encuentren. Después del ensamble, los equipos hacen tres demostraciones, donde el robot muestra lo que puede hacer y suma puntos. Las hermanas Rivera Villarroel obtuvieron el lugar 46 en la competencia. Decidimos, con nuestro coach Oscar, cambiar la estructura del robot drásticamente porque lo quitamos haciendo más pequeño y más rápido, porque allá ya se tienen que conseguir los puntos necesarios y más rápido. Entre más rápido, mejor. El taller de robótica del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México ayudó a las jóvenes a fijar los conocimientos, demostrar las capacidades adquiridas y definir su vocación profesional. Independientemente de todos los conocimientos que son de programación y propios de robótica, pues creo que se llevan para la vida el pensamiento abstracto y la resolución de problemas. El estar pensando en un reto constantemente, el buscar alternativas para resolver ese reto, el saber que no se resuelve la primera, el saber que hay que ser constantes para encontrar esa solución, creo que se puede aplicar ya en su vida cotidiana, justamente para enfrentarla de mejor manera, encontrar alternativas siempre, no quedarse estáticos ante cualquier problema. Las chicas siguen su carrera universitaria, eligiendo carreras ya muy claras en el sentido de sus intereses, en este caso ingeniería, mecatrónica. Ambas jóvenes continúan desarrollando las capacidades adquiridas y actualmente hacen carrera en el campo de la innovación y la tecnología, por ello Michelle eligió la ingeniería industrial y Montserrat ingeniería en sistemas electrónicos y de telecomunicación. ¡Gracias! ¡Gracias!